Como ya hemos dicho, y hemos dejado caer también, la productividad de las alternancias es muy variable. Ya hemos dicho que posiblemente la alternancia o ue sea la más productiva en español, mientras que otras alternancias como tct, es decir, la simplificación del grupo consonántico latino ct a sólo t, que tenemos fruta, que es sólo t, y fructífero, que tenemos la conservación del grupo consonántico en latín, pues esta alternancia es poco productiva. Es decir, hay pocos morfemas que tengan esta alternancia. Vamos a ver ahora de forma muy resumida el origen histórico de las alternancias morfofonológicas en español. Existen tres casos principales. El primero de ellos es cuando se da un cambio fonológico en un contexto determinado, pero que no afectó a las palabras con el mismo morfema cuando el contexto no era exactamente el mismo. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más claro. Tenemos que la f inicial latina ante vocal pasó a, en una etapa del español más antigua, a h, y luego esta h en una etapa del español más moderna se acabó perdiendo por eso. Todavía hoy en día escribimos la h, pero no la pronunciamos. Entonces, el contexto es f inicial de palabra ante vocal, excepto cuando esta vocal era we, es decir, el diptongo we. Entonces, por esto tenemos, por ejemplo, philium, tenemos la f inicial de palabra, y efectivamente se da el contexto de que philium la f pase a h. Por tanto, bien, pero, por ejemplo, tenemos la f cuando va seguida de we, se queda como fuerte. Según estos ejemplos, tenemos que la raíz de focus puede presentarse de dos formas. Una, como fuego, es decir, como la o latina era breve y tónica, diptongo en we, y ahora este we impide que la f evolucione a h, y por eso tenemos fuego, no tenemos huevo. Sin embargo, de la misma raíz de focus teníamos lo que sería algo así como fogar. En este caso, como el acento no iba en la o, sino que va en la sílaba gar, la o se quedó como o y, por tanto, estaba en el contexto en el que efectivamente f pasaba a h, y por tanto tenemos hogar, que al fin y al cabo el hogar es donde cada uno tiene el fuego de su casa. Por tanto, acabamos con que tenemos eso, la raíz del latín focus, que puede dar fuego o puede dar también hogar. Entonces ahí tenemos esta alternancia morfofonológica. Otro caso es simplemente el léxico patrimonial frente al léxico culto. Ya hemos dicho alguna vez, en alguna clase de algún curso, que el léxico patrimonial es básicamente las palabras desde el latín que han ido evolucionando a lo largo de los siglos, poquito a poco, poquito a poco, y se han convertido en las palabras que son hoy en día, y pues han ido sufriendo todos los cambios de la lengua, ¿no? Mientras que el léxico culto son palabras que se han tomado posteriormente directamente desde el latín y, pues, o directamente no han sufrido cambios, o han sufrido muy pocos cambios, que son simplemente para adaptarlos a la pronunciación del español, pero no han sufrido todos los procesos fonético-fonológicos, etc. Entonces, por eso tenemos que cabello y capilar es la misma raíz, pero se presenta de dos formas distintas. La raíz patrimonial, cabello con esta B, mientras que la forma culta se presenta con la P. Y no me quiero meter a comentar por qué cabello tiene la L y por qué capilar tiene la L simple, porque si no, no avanzamos. Pero, básicamente, cabello es la forma patrimonial, es decir, la que ha evolucionado desde el latín con los pasos de los siglos hasta el español, y capilar, pues, no sé cuándo se introduciría en el español. Vamos a decir que en el español del siglo XVI, por poner un ejemplo, no existía esta palabra y dicen, ah, pues necesitamos un adjetivo que se refiera al cabello. Pues venga, cogemos la raíz del latín y ya está, la ponemos en el español y ya tenemos un adjetivo que significa relativo al cabello. El último caso de alternancias morfofonológicas son las heredadas directamente del latín, es decir, estas alternancias ya existían en latín y, por tanto, el español las ha heredado tal cual. Aquí tenemos, por ejemplo, el prefijo in, del que ya hemos hablado, así que no vamos a hablar mucho más, pero ya en latín teníamos que la n se asimilaba a la siguiente consonante, etcétera, etcétera, y eso es lo que hemos heredado en español. Y lo mismo pasa con estas apofonías del latín, por las que una A breve, cuando a la raíz se le añadía un prefijo, podía pasar a E. Entonces tenemos que de apto no es inapto, sino que es inepto. Esto ya era así el latín y lo hemos heredado tal cual en español. El que no tiene barba no es imbarbe, sino imverbe. E incluso aquí un cambio que incluso se ha perdido la noción de que la raíz sea la misma, pero, bueno, etimológicamente sí es la misma raíz. Arte, inercia. Es decir, la inercia es algo hecho sin artes. Ahora ya sí vamos al grueso de la lección con las alternancias. Las primeras que vamos a ver son unas de las más frecuentes, las alternancias E, I, E y O, E. Ya hemos dicho que estas alternancias tienen que ver con la sílaba tónica. Los diptongos se encuentran cuando es sílaba tónica y los monoptongos cuando es sílaba átona. Esto cuidado porque aquí se confunden muchos alumnos de español como lengua extranjera, es decir, los niños o los adultos también que están aprendiendo español como una lengua extranjera y ellos, pues, como dicen, como poder es puedo, pues ahora todos los verbos que tengan la raíz una O pues también van a tener un diptongo cuando la sílaba sea tónica. No, cuidado. No es posible saber qué verbos tienen alternancia a partir del infinitivo. Es decir, esto hay que aprender independientemente, caso por caso, qué verbos sí tienen alternancia y qué verbos no tienen alternancia. No podemos generalizar esta regla a todos los verbos, sino que hay que saber que unos verbos sí tienen alternancia, otros verbos no tienen alternancia, y esto no hay una regla que diga cuáles sí y cuáles no, sino que hay que aprender cada verbo de memoria. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del verbo coser, que es básicamente lo mismo que coser, de hecho, para los hablantes seseantes es exactamente igual, coser y coser, pero en coser es yocoso, mientras que en coser es yocuezo. ¿Por qué? Pues bueno, en fin, esto desde un punto de vista histórico sí se puede deducir si tú te sabes la cantidad de las vocales en latín, pero desde un punto de vista sincrónico, es decir, cualquier persona que no sepa la cantidad de las vocales en las raíces latinas, pues no puede saber esto, ¿no? Entonces, no es predecible saber por qué coser es coso y por qué coser es cuezo. Y de hecho, hay casos tan raros, tan contradictorios, por así decirlo, en los que la misma raíz puede tener diptongación o no tener diptongación. Entonces, por ejemplo, tenemos defender y ofender. Lógicamente, tenemos aquí una raíz fendo, que, bueno, eso tal cual existía en latín, un verbo que era fendo, y sobre esta raíz, sobre este lexema verbal, añadimos un prefijo de o un prefijo o. Ahora, en principio, siendo el mismo lexema verbal, pues deberían conjugarse de forma idéntica, pero no, tenemos que en defender es yo defiendo con diptongo, pero ofender no es yo ofiendo, sino yo ofendo. Entonces, tenemos aquí incluso un caso de que, siendo el mismo lexema, cuando tenemos el verbo defender es con diptongo, cuando tenemos el verbo ofender es con monoptongo. Y esto, pues, otra vez insisto, es cuestión de aprenderlo de memoria, no hay una regla que te diga qué verbos tienen alternancia y qué verbos no tienen alternancia. Esta alternancia en los verbos solo se da en el presente de indicativo y el de subjuntivo, en todo el singular, y en la tercera persona del plural, y también se da en el imperativo singular. No se da en otros tiempos. Luego tenemos algunos verbos excepcionales, esto por, otra vez, razones históricas, esto debería ser el verbo jugar, y entonces, pues, es yo juego. ¿Para quién es este curso? Pues parece evidente que cualquier filólogo, independientemente de su especialidad, tiene que conocer la fonética y fonología de su propia lengua. Más aún, por supuesto, si somos filólogos hispánicos, pero, en cualquier caso, seamos de filología inglesa, filología francesa, filología árabe, filología clásica, todo el mundo tenemos que saber fonética y fonología, y más aún, fonética y fonología del español, concretamente. Por alguna razón, esta parte de la fonética y la fonología, las transcripciones y todo esto, se nos suelen atragantar bastante los primeros años, que es cuando se suele estudiar esta asignatura, ¿no? Los primeros años de universidad, en los que estamos más pendientes de otra cosa, y es cierto que la fonética y la fonología, si no la entendemos ya desde el principio, ya luego vamos a contrapelo, ya no funciona, ¿no? Entonces, si estás en ese caso, que ya te perdiste el principio y ya no te enteras de absolutamente nada, o ya incluso ha terminado el semestre, ha terminado el curso, ha suspendido miserablemente, bueno, pues este es tu curso, vamos a explicarlo todo y vamos a practicar muchísimo las transcripciones. Al fin y al cabo, las transcripciones no solo son útiles por sí mismas, sino que suelen ser una parte fundamental, si no prácticamente la única parte del examen de la asignatura de fonética y fonología. Por eso son muy importantes los ejercicios de transcripción que vamos a hacer en cada clase a partir de la segunda. También este curso es muy adecuado para los profesores de español como lengua extranjera. Por alguna razón, normalmente los profesores no suelen hacer mucho hincapié en la pronunciación, normalmente porque, bueno, simplemente los profesores no saben mucha fonética o no saben absolutamente nada de fonética. Entonces, claro, ¿cómo vas a enseñar pronunciación si no sabes nada de fonética? Aún así, los estudiantes quieren pronunciar correctamente. Bueno, es prácticamente indispensable pronunciar correctamente si nos estamos tomando en serio nuestro aprendizaje del español. Entonces, gracias a este curso, tú como profesor vas a tener todos los conocimientos adecuados para poder enseñar adecuadamente la pronunciación. Además, conocer la fonología del español te va a permitir hacer análisis contrastivos con la fonología del idioma de tus alumnos y esto te va a ayudar muchísimo a prever y solucionar las dificultades más frecuentes de tus alumnos. Luego, sí que tengo que decir, esto, como digo, es para estudiantes de filología lingüística y para profesores de español como lengua extranjera. Si tú eres estudiante de español como lengua extranjera, entonces, bueno, este curso sí que puede ser útil para ti, pero mucho mejor va a ser el curso de pronunciación en españolplus.com. Así que dirígete a españolplus.com barra cursos. Dicho eso, es hora de empezar con la teoría y con la transcripción. Así que vamos allá. Gracias.